Muy buenas, como una youtuber, acá los que usen en la cabalada yendo a su nuevo Deck Profile Hoy estamos con un Deck Profile que me encanta y cada vez que se me da la real gana Lo intento arreglar para poder jugar un ratito y esta vez rearme lo que es mi mazo Dragobals Un mazo que me encanta, me encanta mucho y quería darles el Deck Profile con lo que es la edición de Dag Dagerman Un monstruo que la verdad me sorprendió chicos Así que sin más chachara, pasemos a la mesa a ver este Deck Profile Muy bien chicos, pasemos a lo que es en la mesa para mostrarles el Deck Profile de mi Deck, Dragobals Un Deck que me encanta, me alucina, me vuelve loco Es uno de los mazos que más me gustan en todo lo que es el juego, muy bien Pasando con la línea de monstruos, primero con los Perfumapal chicos, jugamos triple Perfumapal, Pendulum, Sorcerer, el monstruo haz del mazo, el que busca todo, el que nos agrega la mano de formas locas Destruyendo dos cartas nomás en el campo Este monstruo tiene la peculiaridad de que nos gusta demasiado jugar la 3 por el hecho de la escala, el efecto, todo Es buenísimo, además en juego avanzado podemos ganar por Pyrrgas el efecto de Péndulo Que es hacerle ganar 1000 puntos a todos los Perfumapal si se invocan Perfumapal de forma Pendulum Los monstruos que están a 2 básicamente son para buscar, robar, agregar cosas de ese estilo Por ejemplo, como saben, jugamos el combo de robar 2 de la guitarra con el Lizard Pero jugamos 2 de cada uno porque jugar 3 lo encuentro demasiado Ya que, la verdad, partir con ellos, con tanta carta, nuestro mazo, que nos ayuda a hacer miles de cosas Lo encuentro malísimo, ya Y además llegó un nuevo amigo que tenemos que darle la pasada, el telón ¿Por qué? Porque DuckDuckerman es nuestro nuevo monstruo, el mejor de todos La verdad, es un monstruo que llegó y yo dije la teoría de que si la carta Perfumapal brilla, debe usarse Y la verdad es que DuckDuckerman tiene dos efectos increíbles, además de la escala 2 El efecto de la escala es que nos puede agregar cualquier Perfumapal en nuestro cementerio Entonces, si nosotros llegamos a partir con King for Alims, buscamos por el Sorcerer a ellos dos O al Joker y luego buscamos al que nos falte Y luego con King for Alims buscamos a él, robamos dos Y al siguiente turno recuperamos la carta que mandamos por King for Alims Es un combo un poquito básico, pero nos va a ayudar a robar, a buscar y agregar de formas estúpidas Y además cuando es invocado de forma péndulo, podemos descartar un Perfumapal como coste para poder robar una carta Entonces nos da robos, nos da escalas, nos da todo, todo, todo Pasando con los Perfumapal que están a uno, que obviamente son Perfumapal Jugamos un King Beer, este monstruo básicamente es nuestro Beater Pega a 2200, gana 100 por cada Perfumapal boca arriba y además sin un hechizo y trampa Entonces es seguro poder pegar con él Pero más allá de que nos pueda activar el efecto de algún monstruo Obviamente jugamos un Joker porque está a uno, nada más En esta vez jugamos un Cabanito, ¿por qué? Por el hecho de que ya tenemos la solución a la escala baja que es DuckDagerman Y sobre todo porque es escala 2 Y el Cabanito normalmente lo busco cuando sé que puedo hacer el OTK con el Odise Pendulum Dragon y el Odise Unicorn Que es pegar, obviamente con él en juego, cualquier monstruo, pegar el doble de daño y después rematar Y obviamente también juego un Second Donkey en este caso porque ahora es muy fácil recuperarlo gracias a DuckDagger Como dije, es muy fácil mandarlo a la mano, además el combo con Sorcery, Joker y Sock y Second Donkey También puede llegar a ser muy muy útil, buscar de formas estúpidas en un solo turno, ¿ya? Solo esos Perfumapals jugamos puro, ¿ya? Pasando con la línea de cartas Odise y de Perfumapals que no son puros Jugamos doble Odise Unicorn, esta carta siempre la voy a jugar a dos Y un Odise Phoenix, nunca he necesitado dos Odise Phoenix, la verdad Odise Phoenix es un monstruo que se busca en caso de necesitar la escala baja De sacar la escala y robarse las caras altas Pero la verdad es un monstruo que tampoco me desagrada Porque puedes pegar con él, luego pegar con otro y en el damage tirar el efecto de él, ¿ya? Esos son los Perfumapals Odise que juego Y también juego doble Odise Pendulum Dragon ¿Por qué? Porque preferí jugar doble de él sobre el hecho de jugar el Odise Fusion Porque si en el turno 1 llegas a partir con ellos dos Por ejemplo, por él buscas y por él lo agregas a la mano Entonces vas a... o por ejemplo a la escala 4 para poder tirarlo a él O la escala 7 que te falta también O la escala 8 la vas a poder buscar Y así puedes hacer muchas jugadas Y la verdad el jugar doble Odise es bastante, bastante bueno Y además un Ultimate Hay que jugarlo por ese momento, ¿ya? No mentira, no es eso, pero hay que darle espacio a un monstruo que puede matar En un solo turno y es muy fácil, ¿ya? El motor Draco Slayer, como saben que es un Draco Pulse Juego uno de cada uno No me gusta jugar múltiples copias de los Vanilla Aunque esté Painful Decision Aunque exista más que un Chameleon La verdad me molesta mucho jugar copias Porque después la robo Y las cantidades caras altas con bajas Está en perfecto equilibrio de la misma cantidad Y si llega a salir obviamente lo que es la carta de la Draco Faceoff Genial, pero si van a salir los dos Ya la Draco Faceoff es muy raro que salga porque está uno, ¿ya? Solo por eso Y estas cartas son un motor increíble Contra masos péndulos estas cartas son el perfecto juego Y obviamente Robaluster y Sorcerer es buenísimo, chicos, ¿ya? Eso por los Draco Slayer Y con los péndulos genéricos Que la verdad se puede ir en cualquier mazo Juego un Kirin Porque como saben chicos Kirin es un monstruo demasiado bueno Tú puedes, si llegas a tener la escala Por ejemplo, 7 O la escala 8 Kirin va a caer al juego Entonces es muy fácil que vaya a caer este monstruo Es muy, muy fácil que caiga Kirin Con la cantidad de escalas que tenemos También jugamos Double Magic al Abductor Porque si partimos Transforming Magic al Abductor Es cualquier monstruo péndulo Cualquier monstruo péndulo Y también jugamos Double Accentrica No jugamos triple Porque este mazo no es como el Metal Fo Que puedes activar la Accentrica Destruir Combination Y buscar una escala Aquí no es así Entonces jugamos solamente Double Accentric Porque partir en mano 1 con Accentric Es únicamente tener la escala alta No más ¿Ya? Y obviamente jugamos Double Max Si Max es una carta Que condiciona mucho a la oponente a jugar Si te hace robar Bien, robas todas las piezas de tu combo Si no te hace robar No hizo nada ¿Ya? Partiendo con la línea de hechizos Que es un poquito corta La verdad Jugamos Double Sky Iris Como saben que juego doble y doble No me gusta jugar triple y triple O triple de estado Sky Iris Y un campo extra Porque la verdad Yo quiero conviar Quiero conviar El mazo no se presta mucho A lo que es el control El control es básicamente La cantidad de monstruos Y es rara la situación A veces Hay de que un Sky Iris Para poner un Necro Valley O una Villa de los Magos ¿Ya? Pero más allá de eso Eh... No Nada de eso Juego... Además partir con Traforming Y Magical Abductor Es un combo demasiado broker ¿Ya? Eh... Juego doble Ignite Reload ¿Por qué? Porque me arregla las manos malas Y después de robar Y sacar Ignite Reload Me ayuda a robar las cartas de control O Por ejemplo Cuando se hace el Psydeck Me ayuda a sacar el Psydeck Entonces es una carta Que tiene mucha utilidad Lo único malo Es que no me deja activar efectos de robo Como El Torto O Lizard Draw Pero es una carta Que me da muchas cartas de Psydeck O muchas cartas buenas O arregla manos Es una carta que a mi me encanta Que como no juego tantos Perfumapal No es Perfumapal puro No juego Recasting Juego Reload Eh... Juego doble Tifón Porque Ante Spell Básicamente es eso Y juego una Draco Face Off Porque tengo que jugarla Para ver si sale o no Y la Instant Fusion Pero no es para el Norden Es para el Tseus Me gusta jugar más Tseus Sobre el Norden Por cosas personales Me gusta más el monstruo Me gusta que ese túnel caiga Porque sí Es brutal Es brutal Y la última carta del mazo Vanity Emptinés ¿Por qué? Porque es pinchemente buena Hermosa Genial Me la regaló mi novia Vale Vanity Emptinés Me gusta más sobre Warning Porque condiciona más A la oponente mucho Y... Poder rentarlo con SkyGrid Para poder jugar ¿Ya? Pasando a la extra D Chicos Pasando a la extra D Primero obviamente Tienen que saber Que juego el combo Draco Slayer Que es el doble Dynoster El Ignister Y el Maester Paradell ¿Ya? Obviamente Bajar El, el, el Y luego el monstruo El cementerio Es JTK Y como saben Ese monstruo Lo puedo hacer con Luster O con Teseus Más un Lizard Draw Para poder hacer el El Ignister La caída Efecto Pa, pa, pa A veces cuando parto primero Y hago el Ignister Para hacer Para achicar mazo Y hacer otra jugada Como tirarlo a él Normalmente lo tiro al mazo Pero es muy raro Que lo haga la verdad Gané un duelo Gracias a eso Pero es muy raro Que así más Y Maester Paradell Tiene doble uso Gracias a Dark Dagger Porque la verdad A veces cuando ya Tengo el Dark Dagger Turno uno Hago el combo Busco Lizard Droid Tortle Y bajo él Para buscar algún otro Péndulo que me falte O un Eccentric Por si necesito De defenderme ¿Ya? Pero eso es por el combo De los Draco Slayers Jugando con las fusiones Solo ya saben Un Teseus Para lo que es el combo Para tirar el Ignister O nuestro monstruo sincro Omega Omega lo juego Porque lo tengo ¿Ya? Omega lo juego Porque solamente lo tengo Puede ser cualquiera D8 O incluso 9-9 Para tirar Teseus con un monstruo D4 ¿Ya? En los Exits Juego un Titanic Titanic es hermoso Ya saben Combo Draco Slayer Y tirar Titanic Lo siento en el deck profile pasado De no tener Titanic Pero estaba en México Y no tenía Titanic ¿Ya? Combo Utopía Utopía y Delighting Ya saben Peligrosidad de Cosmo Con masos que efectos de cementerio Durante el damage Manos No sé Sorpresas Los monstruos genéricos D4 Vamos a jugar un Emerald Para reciclar Solamente para eso Vamos a jugar un Castle Para levantar cartas peligrosas Juego un Dealer Para masos de cementerio Y juego un King Fraline Porque ya saben De buscar Lizard Drop Teniendo al G-Torture Y al Dugdugerman Buscar Después recuperar al Joker Es primordial Pero no juego mas reptiles Porque a veces Siento que se traban Siento que se traban Jugar mas reptiles Y acceder las escalas Altas y o bajas Y para finalizar el Extra D Jugamos dos cartas Que me Ganaron el corazón Jugando últimas veces Con este mazo Que fueron El 101 Que lo volví a jugar Después de tanto tiempo Y el Ragnacero También Que lo volví a jugar Después de tanto tiempo ¿Por qué? Me dirán Darkros ¿Por qué voy a hacer Estos dos monstruos? 101 me gusta mucho Tirarlo contra Infernoit ¿Por qué? Porque Infernoit te va a querer Hacer el OTK Y normalmente vas a forzarlos A hacer un 6 Zemas En vez de una Tondel 101 es un monstruo También que hace Como Castle Que hace que se tribute Los monstruos seleccionados Por él Por ejemplo 101 a Ununcu Y lo tributan Para El efecto de El mismo De un Infernoit O un Debiati Hacen al 101 Entonces no pierdes Lo que es Al Castle Que es un monstruo Que la verdad No quieres perder en vano O activar su efecto En vano Normalmente cuando haces Su efecto en vano Pierdes Y normalmente Si te haces la Conacuento Lo seteas Te lo van a atacar El sistema va a hacer efecto Si no te lo remueven Es un monstruo que pega Y si te lo remueven Tienes todas las demás cartas Para jugar Y Ragnacero Es un monstruo Que me gusta mucho Tirar contra Contra lo que son Los Zodiac ¿Por qué? Porque ya Se que en damage No voy a parar Tiene efecto Pero en juegos Que llegan a pasarse Un poquito más avanzados Ragnacero puede ser Una salida Muy buena Para el juego tardío Tú o cuando tienen Tenki Normalmente cuando tienen Tenki Le tiras Ragnacero Forzando obviamente La salida Del efecto de alterancia Y le tiras Ragnacero Y ellas empiezan A colapsar De mil formas Porque tú Empiezas a robar Empiezan a ellos A ver ¿Qué coconche Tu madre Qué está pasando? Y Ragnacero Puede ser una carta Muy, muy, muy buena No hay que tirarla Porque sí Eso sí No hay que tirarla Porque sí Hay que tirarla En el momento justo Y también en Metalfall También puedes jugarla Pero hay que tirarla En el momento justo Chicos Esas son las últimas Cartas del mazo Y muy bien Y muy bien chicos Hasta aquí Este deck profile Recuerden Comenten Suscribirse Y denle like A este video Como sé que igual Este mazo Es un mazo Que puede salir Bastante más barato Que la versión Que les estoy mostrando Les recomendaría Unos pequeños datos Cambiar Maxis Por Ogra Ya que Maxis Es una carta Que es bastante Bastante cala Tseus Pueden cambiarlo Por Norden Utopía Y Utopía De Lighting Que algunos Lo están rematando Carísimo Lo pueden cambiar Por dos exit De rango Cuatro genéricos O por ejemplo Un Trapezen Magician También Titanic Lo pueden cambiar Por Felgrán Pero si tienen Titanic Mejor déjenlo Ya Y el Omega Lo pueden cambiar También por otro Exit de rango Cuatro Porque Omega Solo lo estoy jugando Porque estoy jugando El Tseus Ok Esos son unos cambios Que le podrían hacer Al mazo Para que salga Un poco Mucho más barato Ya Y además De que el Emerald Es una carta Que yo no le recomiendo Sacar Porque Emerald Es una carta Demasiado Demasiado Importante Chicos Pero como también Ustedes saben Porque hay muchas cosas Que decir al final De este video Les tengo que mandar saludos A todos los que comentaron Con el nombre correcto Del deck Que les voy Estoy mostrando Como saben En esta imagen Tenían que comentar Con el deck Del El nombre del deck Del deck profile Que les iba a poner Y muchos Muchos lo acertaron Y otros dijeron Una sanda de estupideces Con Niguatori Pero la verdad No sé que está pasando Por sus mentes Así que vamos a pasar Con los saludos Voy a mirar la pantalla Para decirlos Le mando un saludo A Freddy Montenegro Diego Torres Fabián Hs Ricardo Javier García Jan M. Crespo Iván Castellano Morado Xavi López Jonathan Leiva Salas Abraham Palma Y Juan Manuel Chauque Fernando Peralta A Diego P. Pires Andrew A. T. H. S. A Gabriel Bustamandes Y por último A Vicente Estrada Montiel Ellos comentaron Con el nombre De Dragopals O Odais Dragopals Y también Una última cosa Si este video Llega a 150 likes Les voy a tener Un duelo Entre este deck Dragopals Y contra un Magician O contra un Infernoid Que son los dos mazos Que tengo más a mano Y normalmente Me puedo enfrentar Más fácil A ellos Por la disponibilidad De tiempo Eso ha sido todo Recuerden Suscribirse Dele like al video Hasta aquí llegar No sé Qué más que diga Adiós ¡Suscríbete!